Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial, periodismo sin permiso y el motivo de esta transmisión va a ser el 2 de octubre y para eso nos acompañan dos doctores que participaron en este movimiento que avergonzó al mundo por la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo. En la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, unos días antes de las Olimpiadas y para abordar estos temas dos sobrevivientes de ese movimiento, el doctor Javier Gamboa, el doctor Andrés Villalobos Aguilar y una joven, digo joven porque está joven, nada más por eso, pero que a pesar de su corta edad, el día de ayer nos regaló una invitación a la conciencia o a la reflexión sobre lo que fue el movimiento de 68, hizo una marcha-meeting acá en Chetumal, la maestra, ¿cómo se perdó? Ariadne Son Anguas. Doctor, empezamos si enmarcamos en el contexto mundial el movimiento de 68, no como un hecho aislado, sino como parte de una inquietud mundial. Sí, muchas gracias, pero primero quiero agradecer, Mario, la posibilidad de estar aquí, con un honor, con Andrés, con Ariadne. El movimiento del 68 fue mundial, efectivamente. Hay más o menos consenso en que empieza en París, un movimiento que empezó por tener más libertades en los dormitorios universitarios, que eran dormitorios mixtos, y fue evolucionando cada vez con gritos de batalla social más y más y más importantes, hasta que culminó con uno que se llamó interdíos de interdíos, prohibido prohibir. El movimiento en México no se nutrió, no es que se haya nutrido, ni haya tomado el 100% de su impulso de este movimiento, sobre todo parisiense, pero sí fue un contexto muy importante que permitió retroalimentar con otros movimientos en el mundo. Por ejemplo, no solo el de París, sino en Estados Unidos y América, el movimiento del 68 empezó en la Universidad de California, en Berkeley. El impacto que ha tenido desde entonces Berkeley, de la Universidad de California, en ese movimiento y en los 50 años posteriores, ha sido impresionante. Pero sobre eso podríamos hablar un poco después. Entonces, el movimiento del 68 en México, digamos que es catalizado por estos hechos al exterior, hechos que participan no para condicionar directamente el movimiento, pero ayudan a crear las condiciones propicias, en ese sentido catalizar. Y aquí conjuntó a muchos segmentos, sectores, que tenían en común una espontánea protesta a lo que se veía entonces. Era espontáneo, no es que fuera nada teórico, ni producto de lecturas, no fue lectura de marxismo, había sectores que sí. Pero en general, este sector, digamos, más lúcido teóricamente, era uno de los que confluían ahí. A nivel partidista, incluso el Partido Comunista le hizo el feo, el Partido Comunista de México. Igual que pasó en Francia, también el Partido Comunista era algo que rebasaba los límites de los movimientos de hasta entonces. Quisiera dejar por lo pronto aquí para que usted me haga posteriormente todas las preguntas. Doctor Andrés, el movimiento del 68 en el que tú participaste siendo estudiante de la Facultad de Medicina, básicamente se inicia con cinco o seis puntos, ¿no? ¿Nos podrías recordar algunos de esos puntos básicos? Bueno, en concreto se inicia como un pleito de pandillas, en donde la fuerza pública exagera la manera de reprimir. En nuestro país, la represión era una política pública. O sea, todo lo que fuera mitin, todo lo que fuera manifestación, pues era reprimida, ¿no? Y habían ya reprimido a muchos sindicatos, muchas organizaciones civiles como la de los médicos, tranviarios, etcétera, ¿no? Y bueno, existía mucha inconformidad en torno al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Porque también eran cosas que estaban prohibidas. Es decir, tú no podías asociarte, tú no podías manifestarte, tú no podías marchar. Y bueno, esto hace que en determinado momento, el 26 de julio, conjugan dos manifestaciones. Una que organizaba la FENET, que era la organización charra, por decirlo así, del Politécnico, en desagravio a la invasión que se había tenido de la Boca 5 y de la Boca 3. Y la que hacía el Partido Comunista, junto con la juventud del Partido Comunista, para conmemorar el 26 de julio, que era la Revolución Cubana. Coincide la represión en lo que es el centro de la ciudad. Y hacen un frente común. Los policías exageran la represión. Y la llevan a algunas universidades, a algunas vocacionales de la universidad. Y se arma el mare magnum, ¿no? Se invaden, se invaden esas vocacionales. Los alumnos se encierran en ellas. Queman camiones, hacen resistencia. Y bueno, se presenta casi, casi un estado de excepción en el país. Maestra Ariadne Zon, usted, y cuando ella era joven, en realidad es una jovencita. ¿Qué percepción tiene la generación a la cual está usted acerca del movimiento del 68? ¿Y cómo es que le llega la información a usted sobre ese movimiento? El movimiento del 68 es icónico para todas las generaciones. Hay un antes y hay un después del 68. Es el poder de los estudiantes manifestarse ante un gobierno represor. Y obviamente una política en donde hubo un genocidio. Hay que decirlo así. Gracias a este movimiento de jóvenes, de hombres y mujeres que eran estudiantes. Y que marcharon porque se había violado la autonomía universitaria. El romper patrimonio histórico de la humanidad. Y que, pues de alguna u otra manera, habían acordado no hacer algún mitin. Pero durante las Olimpiadas del 68, la manera atroz en que el gobierno realizó esta represión. Y que aún no se saben cuántos muertos. Y que aún no se saben dónde están los desaparecidos. Es un movimiento, sí triste, pero que también debe enseñar a las nuevas generaciones que gracias al movimiento del 68 nosotros podremos marchar sin miedo a que alguien nos ataque o que el gobierno vaya o utilice las fuerzas públicas para reprimirnos. Y que podemos estar en acuerdo o no en varios pensamientos, pero que tenemos esa libertad de expresión. A nosotros nos llega la información de un Tlatelolco, donde hubo una matanza de la Plaza de las Tres Culturas que se cubrió de sangre, en donde hay documentales por la prensa extranjera, que había un movimiento donde no se quería tener incongruencias porque se estaba celebrando la Olimpiada del 68, pero que aún así los estudiantes, no importaba de qué carrera, no importaba de qué partido político, ideología o incluso religión, marcharon porque estaban luchando por sus derechos y estaban todos unidos porque la autonomía universitaria había sido violada y que varias vocacionales o preparatorias y que los estudiantes estaban en pugna por sus derechos era apoyar. Y eso es lo importante de las causas, que la unión hace la fuerza y las visibiliza y que el gobierno puede o no estar de acuerdo, pero que debe respetarlo y que debe haber un debate para ver qué es lo que le conviene a la sociedad. ¿Qué percepción tiene mi generación del movimiento del 68? Que fue un parteaguas, que gracias a esos hombres y mujeres que marcharon, que sacrificaron sus vidas, que muchas veces hubo familias que no tienen una tumba donde llorar porque los desaparecieron, que fueron torturados, masacrados, que los hombres del guante blanco no se olvidan, que estaban en un mitin expresando ideas y que perdieron la vida. Es un movimiento trágico, pero bien lo dice la marcha de ayer, 2 de octubre no se olvida, no hay perdón ni hay olvido. Es el mismo sistema, quizás cambian los nombres, pero seguimos viviendo en un sistema de represión, pero no tanto como la sufrió el movimiento del 68. Doctor Gamboa, lo que se conoce generalmente como el movimiento estudiantil, sin embargo, en su momento, aquello que era nada más entre alumnos, entre preparatorias, al final y al cabo termina siendo un movimiento popular. ¿A qué se debió a que hundió entre los diversos sectores de la población? Bueno, así fue exactamente Mario, incluso mi forma de participar en el movimiento fue así. Yo en ese momento estaba pasando por una crisis vocacional, digamos, estaba en medio de un periodo de tres años, y andaba picando universidades por todas partes del país. Y cuando supe del movimiento, no estaba vinculado formalmente ninguna, eso es lo que quiero que quede bien claro. Un grupo de vecinos en la zona de Viaducto, Tlalpan, Insurgentes, Chola, Vermont, Ohio, decidimos, muchachos de mi edad, tenía 18 años, formar una brigada. Se nos ocurrió, en alusión a la guerra civil española, poner el brigada Ibero. Estaba Roberto García López, ojalá que haya puesto atención, vive todavía. En ese momento él era el ayudante de un taller de reparación de blancos. Estaba José Luis Illescas, en ese momento era ayudante de la carnicería El Venado, se llamaba. Estaba Eduardo Rosas Lalo, músico. Estaba Gerardo Doménez Lozano, él vive actualmente en Monterrey. En ese momento estaba estudiando el segundo semestre de Ingeniería Mecánica en la universidad. La Salle, fíjate, la Salle. Estaba yo, que estaba desvinculado, y en ese momento buscando mis sueños. Nos organizamos, íbamos a los mítines en Ciudad Universitaria, especialmente en la Facultad de Derecho, tú te vas a acordar con la Tita, era la lideresa, la Tita. La Tita, yo no recuerdo su apellido, pero era la Tita. Pero ¿a qué íbamos a conseguir volantes? Y eventualmente hasta nos hicimos de un mimeógrafo Apache, porque era el marco con rodillo y tenía que poner cera, pero funcionaba. Ese fue el gran secreto. El movimiento cundió porque se pudo rebasar los controles bestiales que había entonces de la información pública. El lema de prensa vendida no era en vano. Aquí pasaba una cosa en blanco y aquí se difundía en negro. O pasaba en negro y se difundía en blanco por los medios de comunicación masiva. Claro que entonces era fundamentalmente la prensa escrita. Más o menos la televisión no era tan fuerte como ahora. Por cierto, que ahora hay mecanismos de manipulación mucho más fuertes, mucho más tremendos. Pero era un proceso que no solamente permitió el rechazo del discurso, ideológico, sino además construyó su propio discurso. Nosotros íbamos, nuestra labor como brigadista era subirnos en camión, uno arengaba, dando la verdad de lo que había sucedido en esos días, conforme iba pasando el movimiento desde el 26 de julio. ¿Cuándo fue la manifestación del silencio? El 26 de julio fue. El 13 de septiembre. 13 de septiembre. Pasando por todas las etapas hasta culminar, yo creo que para bien, viendo todo el 2 de octubre. Finalmente fue, como dice Ariadne, un parteaguas importante. No solamente se rechazó el discurso, sino que además se consiguió el propio. Por cierto, eso nos dio luego habilidades importantes, porque después de estar en camiones aregando y tocando la guitarra, tocando la música que tocábamos entonces, los nacos, ¿te acuerdas? Papá, ¿qué cosa es? Un granadero. Se fue capaz de crear espontáneamente, que es lo interesante. No es que vinieran del liderazgo para abajo. Lo importante, sí, había un Consejo Nacional de Huelga, pero no íbamos nosotros a seguir indicaciones, no se daban. Era un movimiento totalmente horizontal. Estaba el liderazgo, por eso es que el gobierno no podía acabar con él. ¿Quién era líder? Pues yo era líder, tú eras líder, o no, ¿no es así? No era solamente la disidencia formal. Y esta forma horizontal es lo que permitió, salvo la mejor opinión de Andrés, o de Ariadne, o de ti mismo, en mi opinión, esto es lo que permitió que, a la hora en que el movimiento es reprimido y aparentemente terminado, eso no sucede así. Y continúa hasta la fecha. Porque sí pudieron acabar con la dirección, la dirigencia formal, el encarcelamiento y demás, pero eran tanto los sectores, y sobre todo población no organizada, como en el caso nuestro, que a la hora de que se desbarate el movimiento, formalmente surge uno más poderoso, que permea por todas partes. Donde hay un egresado del movimiento del 60, un egresado, hay un bastión de lucha que en un momento dado estuvo, en determinados momentos de la historia de México, estuvo digamos que atrincherado, esperando mejor ocasión como para surgir. En otro surgía, pero igual sin ponerse de acuerdo. Andrés y yo hemos hecho muchas travesuras, así les llamamos, y nos ponemos de acuerdo, no grillamos, simplemente actuamos, oye, fíjate que hiciste esto, yo también, coincidimos, no sé si me explico. Eso es lo maravilloso del movimiento, y es lo que permitió que, tú vas a encontrar gentes, dado que el movimiento era tan heterogéneo, que por ejemplo, el movimiento Línea de Masas, de Maoista, sigue la estrategia después del movimiento, de el yeguismo, de llegarle a las instituciones. Se contactan con Augusto Gómez Villanueva, que era entonces el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y los mandan de promotores a las zonas más desarrolladas capitalísticamente del país, a La Laguna, pero todos ellos eran del 68, pero de esa corriente, a La Laguna, a los ríos Yaquimayo, aquí a Chiapas, forman una cooperativa, están ellos ahí, el yeguismo, claro, era Línea de Masas, pero era Carlos Salinas, con su papá Raúl Salinas de Gortari, fíjate, fue un sector, así se metió, de hecho, cuando Carlos Salinas llega en 88, a la candidatura del PRI, a la presidencia de la República, ellos lo consideran como un triunfo, del 68, pero no era así, era nada más de un segmento pequeño, este de Línea de Masas, que fue desde adentro de las instituciones, llegando, en el camino pierden las ideas, porque el sistema los coopta, otro segmento es el al cual yo pertenezco, después del 68, decidimos meternos a la vida académica, no es que nos hayamos puesto todos de acuerdo, simplemente en esa trinchera estamos, y con las ideas y las ideas del 68, por ejemplo, en mi caso, 35 años de investigación, ininterrumpida en ciencias sociales en la materia, hay otro sector que se mete a los poderes legislativos, sobre todo a los estados, congresos locales, y desde ahí dan la lucha, en Sonora fue el caso, el primero diputado local de oposición en Sonora, en el año de haber sido 80, es un egresado del movimiento de uno de estos segmentos, y luego están los que continúan en la lucha, desde el punto de vista político-partidista, en los partidos políticos, insisto, salvo la mejor opinión de ustedes, son el mecanismo de control institucional, de la protesta, le quita el filo a todo, entonces meten ahí, y acabaron siendo absorbidos por los partidos, como lo decías tú en broma, cerrarlo, yo creo que es muy real, todos los partidos, desde el momento en que alguien se mete, y da la lucha por la lucha, por ahí, sabe que va a tener que mover dentro de márgenes muy estrechos, y lidiar con corrupción todo lo que hay dentro, bueno, un sector también se metió ahí, esa es mi lectura de los hechos posteriores, todo considerado sumamente importante, el optimismo, el optimismo es lo que a todos los sectores de símbolos, desde los que se meten, que ya estaban dentro del poder, como el caso de Raúl Salinas, hasta los que dan la lucha, bueno, hay otro sector que se radicaliza, se radicaliza, y se va a la lucha armada, la brigada de ajustizamiento campesino, con el partido de los pobres, ese no se desprende directamente del 68, pero tuvo vínculos, el movimiento Liga 23 de Septiembre, directito de allí, fíjense, bien curioso ese movimiento, Liga 23 de Septiembre, emana, se van a sorprender, en el tecnológico de Monterrey, en Monterrey, todavía con la influencia de octubre, el TEC de Monterrey, en 69, en Economía, los estudiantes realizan un periódico, que se llamaba El Quijote, la junta de gobierno del TEC de Monterrey, dice, no, El Quijote, ¿qué podía ser El Quijote? Sueños, los corre, del TEC, y entonces hacen una huelga de hambre, y van y se refugian dos de ellos, dos de los dirigentes del movimiento, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, ahí consiguen nutrirse de otros, factores importantes, incluso humanos, y desde ahí empiezan a organizar, en Monterrey, que es donde realmente nace el movimiento, el Centro de Operaciones del Movimiento, pero se radicaliza, los aplastan, y todos los que ustedes quieran, pero hay otros que son importantes, y hay otros, como es el caso de Andrés, que como dice la canción, ¿no? Ceres en tono azul, Ceres en tono azul, que van andando, y seguirán igual, buscando al horizonte, con sus manos, y sus voces, sin pensar en más, que a darle a nuestro tiempo, una razón, algún aliento, es Andrés. Nos hemos enterado del movimiento del 68, a través de películas, de documentales, de novelas, de obras de teatro, pero, no lo hemos escuchado, o pocas veces, de participantes, de gente que estuvo metida ahí, y al doctor Andrés, él le tocó estar, en esa patídica, tarde noche, o noche amanecer, del 2 de octubre, nos puedes compartir, cómo viviste, esa noche lluviosa, del 2 de octubre, doctor, si fuera tan amable. retomando, parte de lo que me preguntabas, anteriormente, efectivamente, el movimiento, no tiene un contenido, parecido al de París, porque allá las demandas, son eminentemente educativas, aquí las demandas, son eminentemente políticas, que eran, por ejemplo, indemnizar, a las víctimas, de la represión, quitar a los, medios de represión, fundamentalmente, los granaderos, correr a los responsables, de la represión, coronel Rosal, general coronel Rosal, general Cueto, y el, este, al de los granaderos, y la otra, derogar, el artículo 145, 145, y 145 bis, que era, sobre el delito, de disolución social, con relación, a lo que me dices, sí, efectivamente, yo estuve, esa noche, ahí, llegué, junto con mis hermanos, y un amigo, y nos quedamos, estratégicamente, en un lugar, que permitía huir, si, este, si había represión, que era cerca, de la torre, este, de relaciones exteriores, y cerca, de la iglesia, de, de Santiago, Tlatelolco, el problema es, que yo tenía, que recoger, este, impresos, que los compañeros, habían hecho en la mañana, y que íbamos a distribuir, en esa noche, a volantear, y me quedé de ver, con un compañero, Mitre, en este, en los bajos, del edificio, Chihuahua, yo caminando ya, a los diez minutos, para las seis de la tarde, hacia ese lugar, este, camino, y empiezo a sentir, cierta presión de atrás, que me van empujando, volteo a ver, y eran los, los soldados, que venían ya, empujando a la gente, hacia adelante, cuando yo llego, a determinada distancia, de las escaleras, para bajar, al pasillo, donde está, este, el Chihuahua, el edificio, Chihuahua, empieza la gente, a retroceder, porque ahí también, las, están empujando, perdón, el edificio, Chihuahua, es clave, porque, en, en, en una, de los, de los pisos, habían improvisado, como el, donde estaban los oradores, sí, el edificio, Chihuahua, quedaría, así, nosotros, estamos aquí, hacia el oriente, o sea, hacia este lado, y efectivamente, ahí estaba, el, el presidium, donde estaban hablando, los oradores, entonces, yo volteo a ver, hacia ese lugar, precisamente, y veo, como un tipo, alto, de un traje, oscuro, y de una gabardina, café, toma del pelo, a una chica, que llevaba, una, cola de caballo, como la que tú tienes, la somete, con la mano izquierda, la toma, la somete, con la derecha, saca una pistola, y le da dos disparos, yo ya no alcanzo a ver, si le pega, o no le pega, porque está la, la barda, de la, del, del lugar, donde está el presidio, entonces, ya no lo alcanzo a ver, en ese momento, caen dos bengalas, verdes, y enseguida, dos bengalas rojas, las verdes caen, en el seno, de la reunión, y las rojas caen, una en la reunión, y otra en la plaza, de la, en la iglesia, este, en ese momento, se arma la balacera, y se oyen gritos de, tírense al piso, tírense al piso, nos tiramos al piso, y yo, yo no alcanzo, voy a ver más, hasta ahí veo, la, la, lo que alcanzo a ver, después de eso, sigue un, periodo de, una balacera intensa, se calma la balacera, entran las, tanquetas, y una tanqueta, le tira un, 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 un misil, a un, a una ventana, de donde están haciendo fuego, con la metralladora, se empieza a incendiar el departamento, y afortunadamente, empieza a llover, y el, incendio, se apaga, después de esa lluvia, hay otra balacera, hay otra lluvia, y otra balacera, más dispersa, y nos empiezan a levantar, nos empieza a levantar el ejército, con, la bayoneta calada, y a patadas, y a golpes, y nos van formando, de uno en uno, en el, en el lado, de la, de la iglesia, tiempo después, empiezan a disparar a la iglesia, y los disparos empiezan a caer, más cerca de nuestras cabezas, y nos tiramos al piso, los soldados nos levantan, y nos dicen, que ahí ya está nuestra guerra, que no seamos cobardes, que nos levantemos, y que permanezcamos parados, las balas, y nos siguen cayendo, cada día más cerca, cada vez más cerca, y vienen, de lo que es, la, vocacional siete, que ya había sido tomada, por el ejército, y donde estaba, el edificio, a las calientes, se calma esa balacera, tiempo después, nos quitan los cinturones, nos quitan las, las agujetas, y nos meten, al, a lo que era el, donde estaban los curas, al, ¿cómo se llama? este, al convento, al convento, y ya cuando nosotras llegamos, pues prácticamente, el convento ya estaba lleno, había muchas mujeres, hombres, niños, empezamos a caminar, y bueno, empiezo a caminar, y encuentro a mi prima, que está ahí, toda chocada, y le digo, Beta, ¿cómo estás? Me dice, Manito, Manito, ¿cómo estás? Me digo, estoy bien, dice, este, me siento mal, le dije, mira, tú vas a salir, cuando salgas, le dice a mis hermanos, que me vistes vivo aquí, dice, bueno, pero pues obvio, nunca les, les dijo nada, ¿no? Encuentro una chica, que está toda mojada, con una ropa muy transparente, se ve su ropa interior, entonces me quito mi saco, que es un saco de pana, de color verde, y se lo entrego, para que se cubra, un rato después, no sé qué tanto tiempo sería, nos sacan, los soldados, por la misma puerta, y nos entregan a los granaderos, los granaderos, también a golpes, nos forman, en hileras de cinco, ya al estar formados, pasa equis tiempo, nos suben a camiones militares, y de, este, y de granaderos, y nos llevan, con rumbo desconocido, algunos dicen, que nos van a matar, que no era una, idea, idea, loca, no estaba, dentro de las probabilidades, nos llevan, y algunos compañeros dicen, donde se pare la, que la camioneta, corran por todas direcciones, a ver si algunos, se pueden salvar, llegamos a un lugar, muy iluminado, donde abren una puerta, entramos con el camión, no hay manera de correr, está muy iluminado, hay dos hileras de soldados, nos hacen pasar en medio, y nos meten, a otra puerta, donde también está, muy iluminada, con soldados, en la parte de arriba, con armas, con, este, la bayoneta, y ahí nos quedamos encerrados, alrededor de 300 personas, todos hombres, y, este, y nos quedamos ahí, sin saber si es día, si es noche, o es mañana, y permanecemos, pues yo calculo, que aproximadamente, diez días, sin saber en dónde estamos, a los diez días, empiezan a llegar abogados, que empiezan a tratar nuestros casos, y nos acusan de todo, de todo lo posible, de ataque a las vías generales, de comunicación, de, de delitos, de disonsorción, de solución social, de uso de armas de fuego, de ataque a las, este, instituciones generales, y bueno, un sinfín de delitos, y vamos saliendo, poco a poco, en el término, de seis meses, hasta ahí es, donde yo acuerdo, como, como la libré, pues esa noche. Maestra Ariadne, en las instituciones, académicas, digamos, de secundaria, hasta universidad, se nos, se les enseña, a los alumnos, con profundidad, el contenido, de este movimiento, o lo ocultan, o lo, o si lo, lo expresan, lo enseñan, distorsionar. La historia, es de quien gana, siempre lo cuentan, los vencedores, y en este caso, fue el gobierno, que apabullantemente, violó muchos derechos humanos, no tenemos cifras exactas, de hecho, quien documenta, o el acervo cultural, es la prensa extranjera, que se encontraba, para cubrir, las noticias del 68, aquí hay algo muy claro, la escuela no educa, a nuestros hijos, y no es la reforma educativa, sino es un acervo cultural, que los mexicanos, no estamos acostumbrados, a leer, y somos de la cultura de, yo soy chingón, mientras a mí no me pase, no me importa, y nacemos con estos derechos humanos, de libertad de expresión, de libre asociación, de manifestación de ideas, y no valoramos que en el 68, no eran criminales, eran estudiantes, el único movimiento puro, en donde la gente iba convencida de los ideales, donde tú ibas a volantear, la gente te preguntaba, quién eres, qué estás haciendo, por qué pegas este cartel, qué sucedió, en donde te subías al camión, y con una canción, de papá que es un granadero, le decías a la gente, que las mismas fuerzas públicas, estaban en contra de su pueblo, por recibir órdenes, cuando en realidad, si una orden es injusta, si una ley, no es de acuerdo, a la realidad social, la desobediencia civil, es lo que debemos nosotros fomentar, en esta sociedad, no hay que obedecer al tirano, trataron de sembrarle armas a los estudiantes, o decir que dentro de los mismos estudiantes, había gente disparando, cuando no era así, nadie sabe, quiénes son las personas del guante blanco, los mismos soldados, que con bañoneta calada, entraban por la plaza, de las tres culturas, en el área arqueológica, cerrando a los estudiantes, llevaban la orden de asesinarlos, e incluso sufrieron parte, de los tiros, de los edificios, multifuncionales, entonces, quién ordenó, que se abriera fuego, contra los estudiantes, hay un hombre, pero hasta el día de hoy, se está retirando su placa, de toda la obra pública, este movimiento, no está documentado, se dice que fueron 35 muertos, lo dice una periodista, italiana, cuando en realidad, la plaza de Tlatelorco, se cubrió de sangre, había montañas de zapatos, la gente corría por todos lados, las madres no tenían un lugar, donde llevar a sus hijos, o preguntar, si estaban heridos, o en qué condición se encontraban, había desaparecidos, por más de 10 o 20 días, y los estudiantes sobrevivientes, estaban en la prisión, acusados de crímenes, tan atroces como homicidio, ataques a las vías de comunicación, terrorismo institucional, porque estaban en contra, de un gobierno represor, por solamente opinar diferente, y no había quien los defendiera, no había libre manifestación de ideas, libertad de expresión, y no podían asociarse, porque era un delito, cuando en realidad, este movimiento, fue de estudiantes, un descontento social, que estaba reinando, en una autoridad, que había gobernado mal, y que la Olimpiada del 68, era el escenario a nivel mundial, para que México dijera, no estamos bien, aquí no es, no, no todo es de oro, y pasa lo mismo ahorita, si bien es cierto, que hubo movimientos, a nivel nacional, recordando, 2 de octubre, no se olvida, muchos compañeros, que estaban dentro del contingente, se dedicaron a grafitear bardas, y que hace el gobierno, lejos de informar, que ese genocidio, no está esclarecido, que nadie fue señalado, que aún no hay culpables, empiezan a desacreditar, el movimiento, diciendo, amigo, tú no eres parte, de la resistencia, de la lucha, tú no eres quien busca, los 43 días de Yotzinapa, desaparecidos, eres alguien que está, causando un delito, al grafitear un monumento, o una barda, que eso no lo aprobamos, pero es parte, de un daño colateral, que no podemos controlar, que si bien, los activistas, en derechos humanos, o luchadores sociales, tratamos de mantener, este recuerdo vivo, porque la historia, no la cuentan como es, si no tuviéramos sobrevivientes, si no tuviéramos gente, que estuvo involucrada, que le dio seguimiento, y que formó parte, de este movimiento del 68, realmente mi generación, no sabría, que fue lo que pasó, y muchos lo desconocen, escuchan el 68, y no saben, que ayer hubo una marcha, que fue sin partido político, sin religiones, y se invitó, a toda la ciudadanía, están más pendientes, de una película, que interpreta, que uno ve, que realmente, no cuenta, todos los hechos, del 68, porque al gobierno, no le conviene, que la ciudadanía, se organice, que manifieste, que no está de acuerdo, con ciertas cosas, que realizan, y que si nosotros, pusimos a nuestros gobernantes, en nosotros, recae ese poder, se trató, de satanizar, este movimiento, los niños, que en ese, en ese tiempo, del 68, les tocó vivir, su infancia, escuchaban estudiantes, y todo el mundo, se asustaba, porque eran los perseguidos, del sistema, y eran los estudiantes, los que estaban convocados, a hacer este movimiento, porque eran los únicos, que tenían acceso, a las noticias mundiales, y a la información, la información, es poder, la historia, no le hace justicia, a estos mártires, del 68, hay una autopista, que tiene el nombre, de Díaz Ordaz, que se tiene que cambiar, mártires del 68, ya se removió la placa, de las estaciones, del metro, porque, es una vergüenza, que a una persona, que tuvo en sus manos, el poder de detener, esta represión, o este genocidio, no lo haya hecho, incluso en su discurso, dijo, que fueron criticados, en exceso, por ser permisibles, cuando la libertad de ideas, es lo que enriquece, a un país, los estudiantes, tenían la promesa, del gobierno, de que no iba a haber, más represión, fueron a manifestarse, de forma pacífica, sin agredir a nadie, llevaban cartelones, llevaban su voz, sus ilusiones, no llevaban armas, y aquí, el ejército mexicano, y las fuerzas públicas, traicionaron a su pueblo, no era el enemigo, no estábamos en guerra, no eran delincuentes, eran estudiantes, así que el ejército mexicano, y los granaderos, la policía federal, tienen una deuda pendiente, y por eso, el pueblo no confía en ellos, y hasta que no se abre, este expediente, y no se deslinden, responsabilidades, el pueblo mexicano, tiene una vergonzosa mancha, en su historia. Doctor Gamboa, sí, vengámonos al presente, de las libertades, que hoy gozamos, como ciudadanos, de la participación, que hoy tienen, los partidos políticos, que de todo esto, de estas libertades, o de estos derechos, que hoy tenemos, se lo debemos, al movimiento del 68. Yo diría Mario, que más del 90%, de los derechos, hoy dados como, considerados como ya dados, como ahí nomás, están los derechos, se debe, o directa o indirectamente, al movimiento del 68, realmente cimbró las estructuras, pero si me permite, además, hablando de derechos, yo quisiera, referirme a lo que dice Ariadne, efectivamente, la historia, la hacen los vencidos, los vencedores, y la historia, hasta ahora, solo ha ocultado, la historia oficial, lo que los gringos, llaman el textbooks, los libros de texto, de historia, ocultan, pero hoy Mario, estamos, ante un intento, precisamente, después de medio siglo, de hacer una verdad, histórica, realmente falsa, por ejemplo, es solo un ejemplo, entre varios, tú sabes, que hace poco, se publicó, una desclasificación, de documentos, de la, National Security Agency, de la Agencia de Seguridad Nacional, es bien interesante, que aprendamos, a hacer nuestra propia historia, porque si, se descubren, los, los documentos, clasificados, que son los informes, que manda el agente, fulano, a su superior, de espionaje, entonces, para nosotros, son mecanismos de espionaje, es muy diferente, ver las fuentes directas, y ver, lo que se construye, con estas fuentes, y te los tienen en Vigal, como verdad, por ejemplo, después de la narración, de veras, muy fuerte, que ha hecho Andrés, del 2 de octubre, sale un artículo, cubriendo, estas fuentes, clasificadas, que se llama, DCIA, contra el telorco, o sea, resulta que la CIA, se enteró, de lo que pasó, a través de sus agentes, y yo no, no se debe llamar así, se debe llamar, las manos, los pies, y todo de la CIA, metidos ahí, no, uno no puede entender, lo que pasó, y con la, perdón doctor, y con la complicidad, de altos funcionarios, del gobierno mexicano, por supuesto, con clave, Litempo 8, Litempo 3, Litempo 2, y cobraban además, por eso, yo diría, que no es la complicidad, es, formaban un todo, este, Litempo, hablan de que el presidente, de la república, era agente, de la, de la NSA, no, entonces nada, de que la CIA, se enteró, de lo que estaba pasando, a través de los informes, la CIA, recibió de su, los informes, de sus agentes de espionaje, respecto a quien también, le había salido la estrategia, si, es muy diferente, enterarse a, ahora dime, si lo que planeamos está bien, eso fue planeado, no, no fue espontáneo, estaba la acera, de los guantes blancos, como lo puso Ariadna, en términos muy, impactantes, no, fue planeado, no, de repente salen unos, y se pelean con los otros, y entonces fuego cruzado, y hubo muertos, yo, yo así lo veo, este, de manera que tenemos que proteger, la libertad básica, hacer nuestra propia versión de la historia, pero no necesariamente versión pretérita, también la versión que hoy estamos construyendo, con ese optimismo que caracteriza a Andrés, por ejemplo, no es un falso halago Andrés, yo me acuerdo cuando, cuando empezó la campaña presidencial, de Andrés Manuel López Obrador, él sacó varios documentos, en medios electrónicos de difusión, de veras impactantes, a ver a los, de la generación del 68, donde estén, te acuerdas que pusiste, te acuerdas de ese en particular, donde estén, con el último aliento de vida, dices, hagamos, por lo menos realidad, alguien que llegue a la presidencia de la república, representando los sectores, progresistas, y democráticos del 68, porque como ya dije, hubo de todo, no nada más fue puro libertad, también hubo ahí infiltrados, hasta traidores, como nosotros, los campos lemus, hubo traidores, hubo de todo, ¿no? ¿respondí a tu pregunta o no? Sí. Era el 90%, de las libertades que gozan, la solidaridad, y la que tienen los partidos, producto de un movimiento, de hace medio siglo. Sí, y déjame decirte, en 2010, se conmemoró, 200 años, del movimiento de independencia, del inicio, y de la revolución, yo me di, junto con Andrés, y otro grupo de, académicos, nos dimos a la tarea, de hacer una investigación, del 2000, de 1810, a 2010, 200 años, de movimientos que ha habido para quitar el poder omnipotente de los señores del dinero en el gobierno nacional, en el gobierno federal. Y resulta, Mario, que no ha habido un solo día en estos 200 años, un solo día en que en alguna parte de nuestro fastuoso y precioso territorio ha habido un movimiento luchando por eso. Un solo día no ha pasado. Entonces, para mí, el 2010 fue no conmemorar el inicio del movimiento armado de la independencia y el inicio del movimiento armado 10-17 de la revolución, sino el punto culminante de 200 años de lucha diaria ininterrumpida del pueblo mexicano por tener un poder, un gobierno federal libre del poder omnipotente de los oligarcas del país y de la plutocracia mundial. ¿No? Sí. Doctor Andrés, hay una frase que cada 2 de octubre se menciona más allá de las que son consignas. Sí, la... El 2 de octubre es una herida que está abierta. Yo te pregunto, doctor, ¿qué se necesita para que esa cicatriz, esa herida cicatriz o no duela tanto? Yo creo que lo prudente sería hacer una búsqueda de muertos y búsqueda de desaparecidos. Y esta pregunta me la hizo un chavo en la UCRO. yo le decía que era imposible lograr eso por varias razones. Miran, por ejemplo, donde nosotros estuvimos encerrados éramos 300 aproximadamente aislados, incomunicados. Empezamos a platicar de cuántos muertos habías visto tú en la zona donde te tocó pues deambular, digamos. Yo en lo personal vi 10. Ocho hombres, un niño y un soldado. No, ocho hombres, una mujer y un soldado. Otro que estuvo por Tepito vio dos. Otro que estuvo en Insurgentes vio tres. Hacíamos un total de cuatrocientos setenta y tantos muertos, ¿no? ¿Será posible localizarlos? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque tenemos un ejército especialista en desaparecer gente. Y la manera más de desaparecerla en aquel momento fue o quemándola o lanzándola al mal. Al mal. Mis hermanos cuando me buscaron porque yo no llegué en la noche se movieron en hospitales de sangre y dice, dicen ellos que cada vez que iban a la Cruz Verde por ejemplo les enseñaban diez cadáveres. pero esos diez cadáveres eran diferentes a los diez que les habían enseñado los días anteriores. O sea, cada día eran cadáveres diferentes. Dice que llegaron como a las tres de la mañana a la plaza de las tres culturas y vieron como había personal del ejército con sudaderas blancas que tomaban los cadáveres de los pies de los brazos y los aventaban a a este camiones del ejército y de la basura. Entonces, pues son cientos de cadáveres que hubo ahí muertos. ¿Va a ser posible encontrarlos? Pues no, aunque hay una investigación. A lo mejor se encuentran datos de que alguno estuvo en alguna escuela. Y la otra situación, por ejemplo, yo vengo de un lugar de la montaña, de Guerrero, donde para llegar a México tenían que hacerse 24 horas. ¿Tú crees que alguien que haya muerto originario de ese lado la familia iba a venir a buscarlo? ¿O alguien les iba a avisar oye, tu familiar está acá? Pues no, no es posible, ¿no? Yo creo que es muy, muy difícil primero este corroborar la cantidad de muertos y segundo determinar dónde quedaron. Maestra Ariadne, esta generación ¿de qué manera puede aprovechar o poner en práctica la lucha que dio el pueblo en 1968? Toda lucha, todo privilegio se debe de honrar poniéndola en práctica. Mi generación, incluso mis hijos, los que vienen, ya nacen con esta libertad de manifestarse. Lo dicen con orgullo, somos estudiantes cuando antes eran vistos como delincuentes, cuando antes pasaron días en las cárceles, los torturaron, los mataron y tú puedes ya salir a la calle y expresar lo que tú quieras. Es una libertad que ya está dada como el simple hecho de respirar, pero muchas veces no la apreciamos. Si esta generación y la que viene quiere contribuir a honrar y a respetar el movimiento estudiantil del 68, lo que tiene que hacer es poner en práctica esos derechos y ejercerlo. Si algo no está bien, decirlo. Dejar de tomar estos cursos, dejar de tomar estos cargos estudiantiles como presidentes de la sociedad de alumnos como un escaparate para un cargo en algún partido político porque realmente los estudiantes ahorita tenemos esta misma situación. No hay becas que se den más que a los conocidos, no hay apoyo, hay deserción escolar, no hay transporte, queremos un comedor estudiantil y queremos muchas cosas para que los estudiantes sigan capacitándose y recibiendo sus títulos y ser profesionistas que contribuyan a esta sociedad. Me da mucha pena darme cuenta que los cargos como líderes estudiantiles no son como en el 68, compañeros que cooperaban, que ponían de su bolsa, que llamaban, que sus casas eran tertulias, que ahí se reunían, que estaban convencidos por el bien común y que no preguntaban ¿y yo qué gano? Ahorita me da pena darme cuenta que cuando vas a una escuela o una institución y pides hablar con el representante de grupo, con el presidente de la sociedad de alumnos o con el representante estudiantil, pues son simplemente jóvenes que aspiran a ocupar un cargo en gobierno porque aquí se vive de la burocracia o a ser un líder de su partido político cualquiera que esté fuera porque no estamos exentos y no estoy en contra de ningún partido político pero no ven más allá ¿y qué haces por tu institución? ¿y cómo están tus compañeros? ¿y cuánto es la matrícula? ¿y cuánto se pudieron inscribir? ¿y hay un cobro excesivo? ¿no hay flexibilidad de pago por la colegiatura? Nadie le entra a estas luchas. ¿Cómo podemos honrar esta generación y la que viene al movimiento del 68? No olvidando que ellos dieron su vida, no olvidando que tú ahora puedes gozar de expresarte de manifestarte de reunirte con compañeros pero para apoyar causas buenas para luchar por algo que todavía no hemos conquistado sales como profesionista tienes una cédula tienes un título pero no tienes un trabajo o estás subempleado o ganas menos de lo que deberías de ganar la lucha del 68 aún no termina seguimos siendo reprimidos por el sistema y sigue también la prensa vendida vendiendo al mejor postor lo que requiere que se dé a conocer de cierto funcionario y cuando tú quieres que se difunda una injusticia o que la ciudadanía se entere de tal acto atroz que el gobierno realizó pues simplemente dicen los periodistas aquí no hay lugar para ti entonces despertemos abramos los ojos y realmente el movimiento del 68 no es para conmemorarlo es para honrarlo independientemente de la trinchera donde a ti te toque estar haz algo porque esta sociedad esté mejor de cómo la encontraste deja este mundo en mejores condiciones de cómo estás y que ese espíritu del movimiento del 68 nos impulsa a lograr cosas positivas por la ciudadanía pueden estar o no de acuerdo con tus ideas pero manifiéstate organízate defiéndelo y si al final en un debate perdiste vuelve a intentarlo y si no aceptar lo que la ciudadanía dice es importante recordar que el 68 está vivo que gracias a los que vivieron esto y que pagaron con lágrimas y sangre podemos nosotros expresarnos pero no dejemos en el olvido este sacrificio y aplica para todas las causas que los estudiantes se den cuenta que ellos tienen el poder que es el único meeting o el único conglomerado de personas que está consciente de lo que hace que conoce que tiene la información y el poder y que puede cambiar realidades no estoy hablando de personas que van a un meeting político por una torta o un refresco a determinado partido porque todos lo utilizan sino de personas convencidas que están estudiando y que quieren ser médicos abogados doctores ingenieros arquitectos modistas diseñadores gráficos pero hay que aportar a la ciudadanía y a nuestra comunidad para lograr generar un cambio positivo e influir en la vida de las personas pues a los invitados creo que y a los que tienen la amabilidad de estarnos escuchando seguramente se pueden dar cuenta de que podemos pasarnos horas días semanas meses y quizá años hablando de lo que significó el movimiento del 68 doctor Gamboa el México que estamos viviendo hoy en día supera las expectativas que tú tenías cuando participaste en el movimiento del 68 o todavía le hacen falta o ya le rebasaron yo creo que las expectativas que yo tenía cuando estaba en el movimiento del 68 eran muy difusas respecto al futuro había que actuar porque estaba mal la realidad antidemocrática represiva que describió magistralmente Andrés y había que hacer algo pero no se tenía claro qué yo por eso es que me metí a estudiar sociología por cierto en las universidades pasó algo explicable yo no diría que lamentable pero porque si lo es pero es explicable por lo que pasó el estado es muy poderoso entonces lo que usted decía respecto a los estudiantes pasa respecto a los profesores ¿no? de la educación superior pública ya ni siquiera digan la privada la pública estatal y con algunas excepciones nacional en el caso de la UNAM varios dirigentes del 68 después de que el movimiento reprimido vuelven a su función docente es el caso de Elías de Gortari en la facultad de filosofía en fin un conjunto de profesores muy importantes mientras continúan en el claustro universitario ellos el movimiento sigue vigente en la presencia de estudiantes y profesores pero como me decía un estudiante no voy a decir su nombre un colega austriaco que estaba en la universidad decía que él estaba muy contento porque las cosas iban a cambiar en Austria y en Europa en general cuando la generación del 68 toda pasara a situación de retiro ¿me explico? o sea los líderes tenía San Marcos todos estos pensadores importantísimos que tan pronto dejaron de estar ahí y la universidad pública y privada empezó a dar giros hacia atrás en el caso de México sucedió igual sin tener que esperar a que pasaran al retiro pasó antes gente que se ahorita en esto que estamos discutiendo ¿dónde está la voz de los sociólogos universitarios? están formados para investigar y para dar a conocer los resultados sobre lo que pasa y pasó con respecto al 68 mutismo absoluto no hay nada ¿dónde está en la presencia de lo que está pasando en México en este momento? con optimismo ya vimos que llegó Andrés Manuel López Obrador sí nada más que ahora el asunto es gobernar el problema no es cómo accesar al poder formal tan pronto llegó lo empiezan a citear los señores del dinero está sitiado ahorita la única manera de romper ese sitio es con grandes movilizaciones y acudiendo a su propia base social de apoyo 30 millones de personas votaron por él bueno el gran reto que él tiene es organizar esos 30 millones para que no se acaben de volatilizar porque es muy volátil la gente no es que esté de acuerdo simplemente coincidieron en votar y ya se va cada quien para su casa tiene que urgentemente tener esa base social de apoyo esa base no se la da no se la da porque es un partido y los partidos están muy acotados tiene que crearla yo veo poco pocos indicadores de que esté teniendo suficiente margen de maniobra porque desde la derecha está teniendo bestiales presiones ahora lo acusan de ser muy abusado y hacer dinero con bitcoin por favor no que bueno en ese sentido yo diría que las expectativas que poco a poco después fui construyendo se quedan un poco cortas pero por otro lado está pasando hoy algo que me llena de optimismo es el optimismo del 68 en este momento hay decenas de millones de personas que en el planeta tierra por lo menos y me estoy quedando corto a lo mejor son centenas no sé andan por el mundo haciendo realidad el sueño del 68 y de imagen la canción de imagen imagina un mundo sin fronteras y están trabajando de voluntarios aquí y allá esos son la vanguardia de la nueva sociedad que hoy se está construyendo no, no es de que a lo mejor ahorita lo que está haciendo Ariadne yo la conocía le decía de broma por sus travesuras porque sé lo que está haciendo en el parque de los caimanes un lugar donde tú puedes ir a intercambiar por trueque no es así es la esencia eso es lo que hay que hacer relaciones de cooperación ayuda mutua solidaridad ya hoy son una realidad mientras están cayendo las instituciones a pedazos un día nos vamos a despertar y las instituciones bancarias están en bancarrota y no tienes dinero para hacer nada y a ver tú que hoy solo consumes no vas a como no produces nada vas a pasar a descaimiento lo que ella está haciendo es bien importante porque está forzando la gente a producir y llegar a intercambiar las circunstancias esto es lo que me mantiene muy optimista es producto directo del 68 yo diría que sí y no sí porque fue un catalizador fue como una catapulta enorme y después cada quien haciendo de su trinchera lo que con gran sabiduría a pesar de su corta edad está diciendo cada quien desde su trinchera tiene que hacer lo máximo yo diría que son expectativas que superan incluso por en buen sentido la palabra las del 68 que yo tuve modestamente como el más modesto soldado entre comillas ¿no? de una brigada que ya expliqué cómo se fue doctor Andrés de los partidos que están con registro en México ¿alguno de ellos o alguno de ellos incorpora las elecciones o la lucha que nos dejó el movimiento del 68 en su quehacer cotidiano en sus documentos básicos? yo creo que como partidos no quizá Morena retoma algunos aspectos de esa lucha ¿no? como sería pues el luchar por el bien común luchar por la libertad por la democracia o sea conceptos generales ¿no? pero lineamientos políticos de partido yo creo que tendrán que darse en el transcurso de pues el desarrollo del mismo proceso ¿sí? sí Maestra Ariande lo mismo sobre la partidocracia en México decía el doctor Gamboa que uno de los éxitos que tuvo el movimiento es que el poder emanaba de la base pudieran los dirigentes la base tenía el poder hoy los partidos son cupulitas parasitarias que se los pueden quitar y como que la base de la militancia no sabe qué hacer ¿cómo lo ve usted? yo toda militancia de cualquier partido debe informarse de los principios de los documentos básicos del partido de sus reglamentos de quienes lo fundaron cuál es la ideología porque muchos ahorita se están asombrando que Morena ya en el Congreso de la Unión está a favor de la despenalización del aborto y dicen ¿cómo? no es posible es un partido progresista que tiende a darle más derechos humanos a hombres y mujeres esto es un ejemplo igual puedo citar otros ejemplos en otros partidos donde recientemente se dio cuenta una persona que pertenecía al PAN que en una sesión en el Congreso de la Unión estaba en su teléfono contratando un servicio de escoro de acompañante y pertenece a un partido que tiene los principios de defiende la vida o de doble moral conocido como el Partido de Acción Nacional y tengo bastantes de todos los partidos que es lo importante que la militancia se fortalezca que efectivamente conozca los mecanismos para que si alguno de sus candidatos o personas que llegaron a un cargo de elección popular no está cumpliendo con lo establecido en sus principios o reglas básicas de funcionalidad de su partido puedan demandarlo o incluso puedan fincarle responsabilidad por no cumplir con los compromisos adquiridos esto que quiere decir que el pueblo viene del pueblo pero el pueblo también tiene que documentarse no es hacer un plebiscito sino también documentarse sobre cuáles son los delitos que cometen como funcionarios públicos y no solamente estar en el Facebook creyendo que vamos a cambiar el mundo cuando no leemos ni un libro y no nos damos cuenta que como servidor público comete un delito y que hay que denunciarlo a la Contraloría o a la Secretaría de la Función Pública yo soy una persona que está convencida que los partidos políticos tienen un tiempo y van a estar caducos porque el poder radica en los ciudadanos le apuesto mucho a las candidaturas independientes como obviamente una experiencia personal que ya tuvimos es muy difícil hay un sistema que blinda a los partidos que tienen una base una militancia que tienen redes que tienen presupuesto y tú como candidato independiente te vas solo con el grupo de personas que te ayuden pero creo que es una buena opción para competir para ampliar la democracia para que cualquier persona que en arbol de causas buenas y que quiera participar en la toma de decisiones como ciudadano obtenga esa candidatura independiente esa candidatura independiente yo creo que los partidos tienen fecha de los partidos políticos tienen fecha de caducidad y que muchos de los ciudadanos que si quieren un cambio y que no están contentos con la realidad social y económica del país se van a dar cuenta que ellos tienen el poder de organizarse de manifestarse y quizás la figura de la candidatura independiente para ellos ya no sea una burla o alguien que no tuvo lugar en su partido se va y lo ocupa sino realmente empiecen a analizar la trayectoria de la persona que enarbola esa candidatura pero mi consejo para la base la militancia de todos los partidos políticos es que no se dejen pisotear si algo está mal hay que decirlo si somos incómodos o incorrectamente políticos en tu partido lo tienes que decir en ustedes radica la fuerza y no se vale que las líderes de colonia o las distritales las tomen en cuenta para cuando hay elección pero cuando se trata de repartir los cargos para poder competir en una candidatura pues tú no vas porque no reúnes el perfil bien durante esta transmisión hemos estado en un ir y venir de 1968 al 2018 hemos estado saltando en medio ciclo por lo tanto como que es es difícil llegar a a concluir con una frase o con una intervención pero con todos los riesgos que esto implica doctor Gamboa cómo terminaríamos esta 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 emisión de este programa desde tu desde tu voz si me pidieras una frase yo propondría normar y hacer el presente por el futuro deseable el futuro no es catastrófico el futuro es muy próspero optimista y nos están vendiendo la idea de que no queda más que la tenebra y el mundo se va a acabar es un futuro el deseable es posible siempre y cuando normemos nuestra acción a partir de ese futuro deseable hoy yo eso diría Mario doctor Andrés tú que eres uno de los sobrevivientes que dirías a nuestras juventudes pues aquí Ariadna lo mencionó con mucha claridad yo creo que los chavos los jóvenes deben estar informados de lo que ha pasado sobre todo del del 1968 porque es un punto de quiebre para el país y para el mundo realmente y tener presente que los movimientos se dan y se dan para buscar siempre un bienestar mejor y que este 2 de octubre no se olvide sino que sea un 2 de octubre militante o sea participante pues en procesos de desarrollo del país Ariadna sigue teniendo validez aquello de que para explicarnos el presente debemos conocer el pasado por supuesto un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo y no vamos a superar los errores ni vamos a aprender ni vamos a tratar con nuevos caminos mi madre siempre me dice quieres obtener resultados diferentes haz cosas diferentes muchos quizás no estén de acuerdo con las luchas ideológicas que su servidor encabeza y quizás pienses de manera contraria yo creo que esa es la riqueza de un pueblo lúchense luchen orgánicense defiendan sus ideales participen en la vida política que las autoridades no se crean intocables que no crean que solo lo que ellas opinan o creen está bien sino que tienen que voltear y hacer caso a la sociedad esto aplica para todas las luchas sociales si yo encabezo una y estás en contra no hay problema se respeta la libertad de expresión pero si tú tienes otro punto tienes otra lucha social y estás viendo que algo está mal no te conviertas en cómplice callando orgánizate manifiesta tus ideas ten el valor de salir a las calles y denunciar estos actos y no ser un solapador de que la autoridad cometa actos de impunidad o de corrupción y yo le apuesto mucho a la participación ciudadana a que el ciudadano tenga este valor de señalar lo que está mal y también lo que está bien pero que participe que no vea el poder muy ajeno sino que algo que hacemos todos porque lo que hagas hoy va a repercutir mañana yo educo a mis hijos este régimen de hacer y seguir haciendo y no caerte y luchar y ayudar a quien menos tiene porque la vida es un círculo y cuando menos te lo esperes estamos arriba y estamos abajo siempre les he dicho que luchen por sus sueños que este gobierno donde viven en un marco de libertad y respeto a los derechos humanos puede estar bonito en letra pero hay que aplicarlo y hay que conocerlo y hacer que las autoridades hagan su trabajo porque cobran bien y nosotros como pueblo tenemos que estar informados la información es poder no te dejes guiar por todo lo que ves en facebook entra a los links lee está el internet antes no lo teníamos pero ahorita a un clic de distancia tenemos los libros los documentales y las y las series en vez de ver estas series digestivas que te picas con un capítulo y que está bueno para el entretenimiento pero que nada aportan a la historia de México yo te invito a que leas a que te documentes en cualquier postura del tema que tú quieras pero que con argumentos sólidos puedas entablar un debate e intercambio de ideas eso siempre es enriquecedor un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo y pueden cambiar los nombres pero sigue siendo el mismo gobierno represor quien nos gobierna bien hemos llegado al final de esta emisión les pido disculpas si no nos ampliamos más yo creo que también nuestra concurrencia cibernáutica también se cansa entonces no me queda más que agradecerle a nuestros invitados que es un honor tenerlos aquí al doctor Javier el honor es mío gracias al doctor Andrés Villalobos a la maestra Ariadne Son muchísimas gracias y pues lo que gusten agregar ahora sí que como se dice comúnmente lo que guste agregar yo creo que ya está dicho todo por lo pronto tú no muchísimas gracias por vernos gracias así es muchas gracias muchísimas gracias nos vemos en la próxima emisión de periodismo sin permiso que transmitimos desde Chetumal capital del estado de Quintana Roo México hasta la próxima gracias